y señores show un showdown hay que pasarse esta vaina vale hay que pasárselo o me cago en todos vosotros así os lo digo que juegaso 1.0 ya ha salido hace poquito, hace una semana creo lo que, una cosa una cosa, cambiamos de personaje es que me da una pereza cambiar de personaje porque me gusta masterizar a uno y pasármelo, sabes ay que empiezas con la lanza, vale ya está cuando avanza puede empujar a un enemigo que tenga enfermedad, vamos a jugar con este pendejo hola vamos a cambiar, vamos a cambiar tengo lance y tengo lo de cambiar de tal, como se jugaba esto vale ah y le hago daño vale, estoy probando vale que no recuerdo como se jugaba toma y eso que jugué ayer se hago así y no puedo ah, le empujo vale, vale, vale tengo que adaptarme a todo esto otra lanza voy a llevar otra lanza había una trampa ahí que habría convenido habría sido conveniente probarla pero mira esta voy a play que hace la bomba cambio de posición con el personaje así o sea, cambio de posición con el que tengo delante así tío, que juegazo este juego me parece un juegarral ahí le puedo empujar ¿sabes? funcionará con voces funcionará con voces eso oye, pues me está molando muchísimo este personaje me está gustando mucho, eh de los últimos rounds que has jugado ¿cuál te gustó? recomendarías drill core 100% espérate eh un segundo última sesión a ver show showdown lo recomiendo también está muy guapo drill core es una pasada pegling es una gozada de videojuego corekeeper no roga like pyreing es una maravilla que no lo he jugado todavía en directo mira, por ahora te recomendaría uno, dos, tres, cuatro ¿vale? estos cuatro aquí y de estos cuatro te recomendaría el primero eh diría que pegling luego te diría que drill core luego pyreing y luego showdown o showdown y pyreing y después norhol va a ser una gozada también norhol va a ser muy bueno vale ¡Dani! gracias por esos 29ms guapo de los últimos juegos que jugaste ¿cuál me regalarías? te regalaría una golpe perfecto una recarga uno daño y una recarga vale ¿te parece? ¿te gusta la idea? que lo puedo empujar en plan fuera de aquí no ¿qué acabo de hacer? ¿qué troleada acabo de hacer? ¿qué troleada estúpida acabo de hacer? vale vale acabo de trolear otra vez bastísimo ah eso no hace daño ok no te mueres vale estoy probando al personaje callarse hielo y dos de recarga uff hielo está muy bien ¿no? una lanza de hielos got vamos a meterla ahora hay que bajarle cooldowns nivel máximo nivel máximo está bien yo creo nada ya hay que bajar cooldowns si no bajo cooldowns estamos fuera uno de daño los escudos se conservan tras los combates esto no me vale mucho la pena yo creo me piro hay que bajar el cooldown de eso si consigo bajar el cooldown de la lanza de hielo uff ¿dónde hayse el cooldown? cada fichita de esta ¿vale? cada fichita blanca es un turno ¿ves? ahora dentro de 7 turnos no tengo la lanza de nuevo ay es un poco movida eso no, ¿qué acabo de hacer? soy gilipollas un nivel espectacular vale no me gusta nada de eso mucho cooldown demasiado exageradamente cooldowns me encanta lo que se choquen vale un poco troleada menos 2 de recarga oh mierda no tiene más nivel eso bueno hay que bajar el de hielo tío váme la cabrón tira para allá para deja de perseguirme le dura muy poquito el el hielo ¿no? nanoapostle tengo clave del nanoapostle y tengo el juego ya hace tiempo tengo que pasármelo en directo más 4 de recarga impacto doble voy a ponerlo aquí ya es god pero 4 de recarga tío no puedo aceptarlo o sea me encantaría pero es demasiado mira pongo la lanza hay que subirlas de nivel si no estamos jodidos de hecho vamos fatal en cuanto a armas vamos muy mal terriblemente mal mierda tío me lo como también ese ¿no? ay ¿qué estoy haciendo con mi puta vida? me estoy rayando mucho con este personaje me estoy rayando demasiado tío me estoy rayando me hace recarga por favor joder me lo meto chuparla tío realmente esto funcionaría mejor con la espada que pega a los lados funcionaría muy bien con eso ¿qué acabo de hacer? ¡ym se me través con esto aquí ¿Puede ser así? Esta rumba como el ojete Más como el absoluto ojete Uno de nivel máximo Bueno, vamos a llegar todo lo lejos que pueda Así saco calaveras Vamos a llegar todo lo lejos No Menos mal Eh, no ha muerto Ah, vale Tira para allá Coño Mirá lo de arcas Sí, arcos y armas a distancia Sí, también lo creo Sí, yo creo que arma a distancia y tal Con este personaje renta Es que me hace una locura de daño No puedo, eh No puedo No puedo Vale Mira, arco Arco Flecha Cuando matas con un combo Maldices al enemigo al azar No es malo eso Otra poti Vamos a llegar todo lo lejos que podamos Así desbloqueamos cosillas Puerta de que Mierda Estos cabrones Me dan un miedo Fuera de aquí, coño Ay, que acabo de hacer A veces No mido bien Y la cago que flipas Vale Ay, que acabo de hacer Ay, creí que se iba a girar él también Vale, mucho mejor, ¿no? Nivel máximo A la lanza, tío Hay que bajar el cooldown A la puta lanza No puedo Acabar contigo No me llega, tío A ver, lanza de hielo Así Buenísima, tío Sí Voy pillándole Daño y recarga Por favor Uno de nivel máximo Falta de algo mejor No lo entiendes ¿Qué quieres? ¿Qué no entiendes? ¿Qué te explico? No Tiene que haber metido la flecha ahí Qué cagadón acabo de hacer ¿Qué? ¿Qué? Yo Lo entiendes ¿Qué? 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 No, si voy full focus, ¿eh? O sea, no te creas Voy bastante focus Hay un montón de cartas en el suelo y las quiero todas Vale Es que hay que tomar tantas decisiones, tío Menos dos a la recarga Me corto los cojones Gracias No, DLC de Kingdom Hearts, se viene vídeo Obvio Vale O sea, cuenta con ello Pero vamos, instantáneo Lo que no sé es si jugarlo esta noche O jugarlo ya mañana ¿Te mueres? Yo Pasando mejor a Unai ¿Qué conjunto de muletas recomiendo? Yo que sé, no me acuerdo, tío No me acuerdo ya No me acuerdo de eso ¿Otra lanza, señores? Troleada, ¿no? ¿Otra lanza? Bueno, puedo llevarme algo Y lo sacrifico Mejora de encantamiento Mejora de recarga Restablecer una vida con un combo de muerte triple Esto no está mal Ahora, esa espada puede llegar a sacrificarla No pasa nada Tengo la lanza con 3 de daño Y que congela en 3 turnos ¿Podrás hacer un permastun en este juego? Toma 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 Que claro, es que si congela 3 turnos Y el arma se recarga en 2 Le haces un permastun Que cabrón Vale Esta carta congela a los enemigos Esta te hace un redroll en la tienda Y esto te cura Te cura 3 puntitos Que pena ¡Suscríbete al canal! No, ¿qué acabo de hacer? Joder, con el escudito de este, ¿eh? ¡Qué pesado! Vale Voy a tener que gastar esto Vale, coño He tenido que gastarlo, sí o sí Daño y recarga Bueno, venga Cuatro de dañito Por tres turnos No está mal del todo, ¿eh? Hostia, qué cabrones Cómo me han rodeado ahí Hostia, qué lejos está ese No llego, ¿eh? Bueno, sí, sí llego Voy a combito ahí, ¿no? Sí, tengo que utilizar más el empujar A ver si son tantas cosas en este juego, tío Que te abruma, ¿eh? A mí particularmente llega un punto Que me abruma tanta cosa Que tienes que tener en mente Vale Vale, espérate Creo que así rompo el escudo Vale Ay, qué tontería Acaba de ser aquí No, ¿qué acabo de hacer? Ah, bueno, está bien No, no está bien Me morí Joder, tío Es duro este personaje Empiezas con la lanza Que está de puta madre Pero es bastante jodido Muy jodido ¿Esto qué es? Hoja paciente Retorcer las heridas Piel de hierro Esto hace cero Tiene pinta Que es un arma Que va escalando, ¿eh? ¿Quién es otra persona? Es de la sombra Habilidad especial Cuando avanza Puede pasar a través De los enemigos Que tenga enfrente Puedes atravesar enemigos Vamos a probarlo La sombra, tío Buena Coño Joder Joder, se mueve muchísimo Hacia atrás O sea, no sé yo Si moverse tanto Es bueno Se desliza Míralos a paciente Golpeas la casilla Que tienes justo delante El daño aumenta en uno Por cada turno Que esta ficha Esté en la cola de ataque Por cada turno Que esté en la cola de ataque O sea Entiendo que la cola de ataque Es esto ¿Sabes? Vale, dos de daño Y vuelve a cero Hostia Que mierdón Pero, ¿de qué me sirve? Cero de daño No lo comprendo Vale, lo comprendo En el... Vale, sí Sí lo comprendo Hay que mejorarle el daño Ya está, ¿no? Hay que mejorar el daño del arma Pero moverme tanto Puede ser un problema O sea, si hago así ¿Cuánto pego? ¿Cómo que cero? Pero, ¿cómo que cero? Hay que saltar turnos Vale, 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 vale Hostia, pues no me mola un pelo, tío O sea, así, ¿no? Ah Hostia, pues ni tan mal, tú Eh, pues ni tan mal Claro, es el arma paciente Y si la quito Lo pierde, ¿no? Mira, el primer hit que me como, tú Vale, lo entendí Lo entendí, lo entendí Está guapa, eh Me mola Hostia, pues hay que jugar mucho pasando turnos Menos dos a la recarga Vale Está guapa, eh O sea, por ejemplo Yo hago aquí ahora Pum Pum Nueve es el máximo Toma No puedo pasar a través de él Está guapa Está muy guapa Está muy guapa Y si le subimos el daño base Menos dos a la recarga Está muy guapa, eh Claro Tiene máximo por el one shot, tío Eh Hay que subir el daño máximo El nivel máximo, eh Del arma Más uno el daño está bien Vale Subir el daño del gancho Creo que no es mala idea ¿No? Lo que nos hace falta Algún arma mejor, tío Nos hace falta Una lanza Un arco Algo O sea, que cagadón Acabo de cometer aquí Toma Toma Claro, pero yo no puedo pasar a través de ellos Con este personaje Así, coño Sí que puedo Ah, pero no No de vuelta, ¿no? Vale, 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 vale Madre mía, te puedes ir más lejos, loco Eh Te puedo matar, atraerte De hecho, puedo hacerte pum Pum, pum, pum Es un chat de cojones este personaje A ver, te mata con esto Me voy a comer a uno Vale Vale Daño y recarga Necesitaría lo de nivel máximo Cuanto antes Eso sí me mete unas opciones este cabrón Mierda Mierda He cagado aquí A casa Ahí lo hice fatal Menos uno a la recarga Por favor, dame nivel máximo Jugar a gratis Más tres recarga Añadir la ficha a la cola Vale, no Uno al daño Joder, qué putada, tío Daño recarga Creo que ya no le puedo dar nada A ninguna A ninguna 17 monedas No tengo Cuesta 20 Cagadón Ahora no puedo hacer esto Más uno al daño Se lo ponen las espadas estas Yo creo Ya está Ay, me como eso, tío Esto sobra de aquí No, hombre, no Es un lancero No me di cuenta Puedo Sí, ya sé que puedo mover el orden Lo sé ¿Te puedes hacer? No, puedo hacer que se acerque, ¿no? Cagadón, cagadón Lo he hecho fatal Quería hacerlo de otra manera Joder Ya, ya, ya Si sé que tomo malas decisiones Sé que es muy complicado el juego, tío Hay que tener tantas cosas encima O sea, en mente Un error puede costarte Literalmente la run, ¿eh? Sé que lo hago un poco mal A ver Vale Es un juego que hay que jugar muy, muy, muy despacio Muy despacio, tío Ves, hay que jugar ultra despacio, tío Joder Cuando lo haces bien Es muy satisfactorio Vale Vale Te puedo matar ya, ¿no? Vale Cuando lo haces perfecto Es súper satisfactorio, macho Me han cerrado Bueno, puede ser así Eh... Vale, puedo matarte, ¿no? Sí Ah, pero aquí no mato a Jaquel Creo que es troleada el gancho Te pego Vale Vale, era troleada el gancho Ah, sí Bien Ahora sí Vale Bien Puedo atravesar un enemigo Nivel máximo Bien Hay que pensar todo muy, muy bien Vale Vale, aquí puedo hacer esto Ok ¡Ey! Me sobra esto, ¿no? Vale Vale, algo así Lo estoy masterizando Que flipas Dime que no Dime que no Con calmita Una bajazo en el pecho Muy buena la espada de pacientes La polla Ok Vámonos El juego solo está para consolas No, yo estoy jugando en Steam Onda expansiva Esto valdrá la pena Sí, lo he traído en alguna otra ocasión Onda expansiva Igual le renta esto, ¿no? Al torbellino La onda expansiva Creo que sería bastante Yo creo que le renta la onda expansiva Al torbellino Vale Hoja paciente Lo primero 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 creo que les mato dios me flipa este personaje me gusta mucho voy a llevar otros apacientes la voy a sacrificar a chuparla vamos a llevarnos mucha pasta ¿qué es esto? inflige un más de daño al atacar a un enemigo en una casilla adyacente si la ficha te obliga a moverte la bonificación no se aplica me la va a llevar, no sé muy bien qué hace, pero me la llevo un recano por el movimiento especial uff y en descuento además vale ha estado muy bien este piso este escenario ha estado muy bien jugado yo creo lo hemos jugado bastante bien es un juego muy puzzle, mola son creo que seis mapas más puede ser ¡mola! ¿qué más puede ser? No Vale, el gancho Vale, puedo hacer esto Vale Vale Putada Esto es una putada Me lo como Me lo tengo que comer obligatorio Que pena tío A ver, puedo no comerme más daño, ¿no? Puedo hacer así No quería gastar eso Cinco Vale Menos uno a la recarga Ah, tiene que haber metido reroll y buscar daño Esta espada pega por detrás Esta de aquí Vale Hmm... Vale. ¿Por qué? ¡Ah, claro! Es que esto hago uno más. Claro, si no me muevo, hago uno de daño más. Coño, no lo estaba teniendo en cuenta, tío. Bueno, no entiendo muy bien cómo funciona. Espérate. Ahí me he movido. ¿Por qué he hecho más daño? Inflijes uno más de daño al atacar o enemigo a una casilla adyacente. Vale. Vale. Si la ficha te obliga a moverte, la bonificación no se aplica. Si la ficha. Tenía que haber cargado el... ¡Ah, por Dios! ¡Qué tontería acabo de cometer! ¿Ves? Ahí me he movido, pero he hecho uno más. Si pegas en la siguiente casilla, haces uno más. Los dashes no cuentan. No entiendo. Ahí me he movido y he hecho uno más de daño. Creo que no lo comprendo, ¿eh? ¿Ves? Ahí de nuevo he hecho uno más. No lo comprendo del todo. Uno más de daño. Gracias. Vale. Que la espada empiece con uno de daño creo que está bien. Todo lo que haga daño cuerpo a cuerpo tiene daño aumentado. Todo. Siempre. Los dashes, las cosas que te mueven, no hacen daño extra. Lo demás me le sigue. ¡Ah! ¡Hostia! Pues esto es muy tocho, ¿no? ¿No es demasiado tocho? A ver, ¿puedo matar aquí? Puedo hacer torbellino. No, creo que no puedo. Me cargo a esos y ya está. No, creo que no puedo. Vale. Siempre que pegues a la casilla, pega a la tía ese daño adicional, a menos que el ataque haga que te muevas. ¡Ah! Vale, 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 vale. Joder, me ha costado un huevo entenderlo, tío. Eso es porque sois gilipollas, ¿no? Opinión. Tres, tal... Esto me sobra. Espada paciente carreando. Está pegando una carrea a la espada. Está pegando una adelante. Tres... Quebra. O 변 tío... O 변 tío... O 변 tío... Tres... Tres... O 변 tío... O vão ahí ya está. O popcorn... O tão... Joder, lo que estoy pegando Está de puta madre este personaje Hasta que flipas este personaje Y también tenemos muy buenas armas La espada paciente es una locura Uno daño y uno recarga Hola, Calone, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Besitos Menos dos a la recarga Pues nada Ok Estas dos no se combinan bien, ¿verdad? Oh, se ha quedado Nooo, me has jodido Este tío me ha jodido, ¿eh? Me ha jodido la espada paciente Bueno, puedo hacer esto Ah, no lo atraigo, el boss Ok Bueno Tres, cinco, ocho Vale A chuparla, coño No me sirve de nada el gancho, ¿eh? Cárgate a tu colega Cárgatelo, cárgatelo, cárgatelo Toma Voy por ti Toma 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 Puñetazo hacia atrás Golpea a la cachiga que tiene justo delante Y empuja al enemigo lo más lejos posible Ah, y daño por colisión Eh, el cama Me flipa el cama, ¿eh? Hombre, el puñetazo está guapo Quita muy poco No, no, el cama El puño no estaba mal, ¿eh? Apuesta de guerrero ¿Qué coño era la apuesta de guerrero, señores? Mejor a nivel máximo Estaría muy bien también Nada, vamos a llevarnos ¿Qué era la apuesta de guerrero? Nivel máximo esto Los escudos se conservan tras los combates Ganas un escudo automáticamente al sufrir daño ¡Hostia, qué bueno! Vale, otro nivel máximo en otra arma En el gancho, ¿eh? Yo creo Y voy a arme esto también Así me meto el escudo y me lo... Me desentiendo, ¿sabes? Reliquias, reliquias, reliquias Imbécil El cama hay que subirle un poquito el daño No, esto es una troleada Espérate Ay, no puedo cruzarle ¡Qué putada! Me la pongo el escudo A chuparla Espera, 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 espera ¿Qué pasa, guaje? A ver, te mato con esto Te atraigo Vale, te mato Te atraigo Ah, claro, te quito el escudo con el O sea, ese ¡Coño, Duriel! ¡Cinco subs! Guapo, muchísimas gracias Y le ha tocado una flacor El hijo de la gran puta que no se suscriben Y que le prendan fuego, eh Grande, Dani, lindo ¿Qué tío más grande, loco? No me dejas hacer el upgrade de tier, tranquilo Sos re lindo, amigo Vale, a ver qué onda Esto no me sirve ahora Bueno, pues esto sí ¡Ay! ¿Qué acabo de hacer? Ah, este es muerto ya Vale Gracias, Dani Lindo Un besazo para ti Uf, qué bueno esto Este es jodidillo, ¿no? Mira, esta ¡Dios, lo que pego, chaval! Vale, la traigo ¡Bum! 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 Esto funciona O sea, le quito No Este no fue Este es de rango, ¿no? O sea, este no es cuerpo a cuerpo Por eso no funcionó Eh, estoy trolleando Estoy trolleando Estoy trolleando mucho Estoy trolleando muchísimo No puedo intercambiarme Eh, ahora de repente estoy trolleando Como un gilipollas Es que los de los escudos Son una cosa tan satánica De bichos A ver, te pego Te quito el escudo Y te meto con esto, ¿no? Vale Joder, puta, tío A ver Supongo que te pego de dos Te atraigo Y te mato Bien Ay, ¿qué acabo de hacer? Bueno, sí Me quito a ese gilipollas De encima ya Bien No está mal eso, ¿eh? Uno daño y uno recarga No está mal, tío Hay que darle un puntito más al cama Yo creo Me tengo que librar del arquero El primero de todos Me he hecho mal, tío Y aquí del gilipollas Ese que carga Mira Mira esta Ah, comerme el escudo Hasta luego Legal Ay, me como eso, tío Está roto lo del escudo Me pasó una pasada Lo del escudo, ¿eh? O sea, tanqueas el doble Ahí no le puedo pegar con esto Bueno Cagadón, acabo de cometer aquí, creo Mala play ahí Vale Menos uno de recarga El ganchito, señores El cam El cam no me mola mucho No, al gancho me gustaría subirle uno de daño, creo Muy poquito cooldown, ¿eh? El puto cobarde este Vale Vale, aquí puedo hacer así Buena play esa, ¿no? No puedes irte muy lejos, tranquilo ¡Bum! ¿Está guapo? De nada, guaje, ¿eh? Dame un tier 3 Daño y recarga Vale Perfecto A ver Mejora de recarga Sacrificio de fichas No Mejora de recarga Se la vamos a poner al cama A menos que haya algo guapo aquí Dos de vida Dos de vida máxima Oh, esto me renta muchísimo Me lo meto por el culo Porque además Cada puntito de vida Me da un escudo O sea, si me quitan uno de vida Me da uno de escudo Renta mucho Y aquí a ver si hay algo Una poti Pues mira, me llevo la poti, tío Vámonos de aquí Vamos a gastarme esto Dale, paso ¡Uf! ¡Qué bien vamos! ¡Hostia! Llegan estos que son unos hijos de puta, tío Vale, pasamos así ¡Bum! ¡Bum! ¿Qué pasa, Dani? Mmm... Qué hijo de puta eres El puto escudo de sus muertos pisados Bien Es como el ojete lo acabo de jugar, ¿eh? Como el puto ojete Por fin ¡Bum! 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 ¿Cuánto? ¿10 oleadas? Normal ¿Vale? ¿No? Este hay que matarlo muy rápido Y siempre me pillan con downs Qué rabia, loco Me voy a poner a melee de una vez Vale Eh... ¡BOOM! ¡BOOM! Ok Puede ser así, ganchito Esto es una putada Bueno, espérate Esto es God, ¿eh? Le pego aquí y tal ¡Mira esto! ¡BOOM! 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 ¡Dios! ¡Qué play ha sido esa! ¿Qué va, Azak? ¡Nobunaga! A ver Este solo podría pegarle dentro del halo de luz Ok Ok, bien Ay, no, estaba el halo de luz Buen escudito Ah, no, está en el halo de luz tampoco Solo está ahí el halo de luz Ah, troleada Bueno, hay que hacer así Creo que aquí Le mataré No Vale, sí Está jodiendo este tío Vale, ahora deberías morirte Coño, me ha costado Tío Uff El Shogun Vale, ¿esto qué es? Los enemigos infligen uno de daño al atacarse entre ellos Uno de nivel máximo ¿A qué le hemos unido el máximo a esto? Yo creo Bueno, no Bueno, sí Al torbellino El torbellino es demasiado bueno, tío Vale, vamos muy bien Vamos a partir del piglin Una victoria Soy el puto que vamos jugando al piglin Ha hecho gracia Qué malardo eres, ¿no? A ver Diez oleadas Come la verguita, por favor Voy a jugar con toda la calma del puto universo, ¿vale? O lo voy a intentar Vale, te pego Tal, tal Pound Pound Y pound Bien Te atraigo Ah, qué fail Fail Fail, fail, fail Fail de cojones Fail de cojones Señores, concentración ahora, ¿eh? Por favor, lo pido Nunca os pido nada Vale, puedo matar a este Torbellino Esta jugada es buena, ¿eh? Torbellino Mato a este Y mato a este Vale, torbellino Esto Esto Notiz ¿Van, torbellino ¿Van, torbellino? think ISA Hati ano 好的 Ayúd Ah, que fail. Creo que me como una hostia. Vale, pero mejor una. Vale, ni tan mal, ¿no? ¡Ojonudo! Dos de daño, tres de recarga. ¡Hostias! Dos al daño. Voy a ponerlo aquí. Vale, el Shogun. Este hijo de puta como era. Jeje, joder. Bien. 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 A ver, ¿te puedo matar ya? Diría que sí, ¿no? Vale Segunda fase No me acuerdo que hacía... Ah, caían rayos ¿Cómo funcionan los rayos? Ah Me acuerdo ¿Y si le atraigo? ¿Si le atraigo a un rayo? No pasa nada Ahí quería... Vale De hecho, worth it Voy ganando daño Si le cae el rayo el mismo, ¿qué pasará, tío? Te estoy pegando una follada Te estoy pegando una meada Y más, te meto ahora veneno Tuve que haber metido veneno antes Puñala Toma Otra fase más Ah, no Derrota al Shogun Ya está Qué fácil, ¿no? Ey, ¿qué es eso? Combo Master Con cualquier héroe Consigue el sello de maestría en combos con cualquier personaje Joder Azota el Shogun Derrota al Shogun De rango definitivo Derrota en el día 7 ¿Cómo que en el día 7? Derrota al Shogun Tras haber ejecutado 70 muertes por combo Más durante toda la partida Día 1 ¿Qué es eso del día 7? Bueno, habrá que matarle más veces, ¿no? Eh, eh, eh Cinemática Cine ¿Un fragmento? Sí En el segundo día el Shogun convocó a su guardia de élite Y eso solo era el principio Día 2 de bloqueado, ¿qué? Nuevas islas ¿Cómo que día 2? ¿Y cómo que no has islas? Hostia, puta Ah, es que espérate Hay un montón de cosas que hacer, ¿no? Fichas El Sai Hostia, cuesta 15 esto Qué caro Me lo llevo Ataque único Mira, si queda un montón de habilidades todavía por desbloquear Tú, vaya juegazo, ¿eh? Vaya absoluto juegazo Este personaje está guapísimo Día 2 ¿Qué significa esto? Pueden aparecer enemigos de élite Ah, vale Esto es la dificultad, ¿no? Como las ascensiones Derrota al Shogun sin sufrir más de 7 golpes durante toda la partida ¿Qué? Derrota al Shogun en menos de 1000 turnos Ah, hice 1075 turnos, tío Casi, ¿eh? 1075 Recuerda, combos 82 Impactos 24 Misiones 936 Ya, tío ¿Y esto? Derrota al Shogun en menos de 30 minutos He tardado 42 Claro, ha ido bastante lento Ah, qué locura de juego, tío Está muy guapo Este es muy guapo, ¿eh? Muy, muy, muy guapo ¿Hay más personajes? Mira, hay uno más Derrota al Shogun en el día 3 En el día 2 Está muy guapo Señores, dejad un like Vente a Twitch, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!